Sean ustedes bienvenidos al onceavo capítulo de Vamos siempre espectacular. Es un viaje con todos los gastos pagados. Según me informan, terminando el programa. Cuando estábamos con él, todo era risa, todo era la grilla. Falleció de un infarto. Tenía 42 años. Él toda su vida había vivido en el otro lado. Él allá estaba siempre. Un día decidió venirse y fue a morir en su país. A él llegaba y era una fiesta, todo era una fiesta. Lo más triste es que no vio nacer a su hijo que tanto esperaba. Sentí un alivio porque nunca me pude despegar de mi hermano. Nunca. El tiempo que lo tuve conmigo lo gocé, lo disfruté. Y siempre estuve con él. Y lo que estoy viviendo ahorita ha sido como en mi vida como una terapia. Todos somos prestados. Y con la misma alegría con la que recibimos a alguien que Dios nos da, con esa misma alegría también lo entregamos. que él me perdone porque lo estuve en su funeral. No me pude despegar de ella. ¿Por qué no pudo estar con ella? Porque no la quería ver ahí. Prefería tener un recuerdo... Más bonito. ...diferente. Sí. Pero parece ser que esto le dolió demasiado. Parece ser que no fue la decisión correcta. No, pues ahora me arrepiento de no haber estado ahí con ella. Pues ella me enseñó a ser limpia. Era muy alegre, muy hacendosa. A pesar de que vivía en la pobreza siempre fue muy limpia. Te arrepientes de haber tomado la decisión de no estar allí en el momento en el que tu abuelita te necesitaba, ¿verdad? Que la mayoría de las personas siempre se arrepienten no de las cosas que hacen. La gente se arrepiente de lo que no hacen. Papá Tirito, él estaba enfermo de Parkinson. Lo regresaron al hospital y ya no salió. El 6 de enero murió. Nunca le dije que lo quería mucho. Y eso es algo que a mí me faltó. Yo no pude decírselo nunca. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ayudarlo, de hacerle su rehabilitación y lo mejoró bastante. Los estudios que usted tuvo y tiene conocimientos de enfermería le ayudaron para ayudar a su abuelito. Y por otra parte, así como yo, seguramente hay muchos que no tuvimos la oportunidad de conocer ni siquiera un abuelito paterno. ¿Lista para transmitir su historia, Blanca? Yo no grabé porque yo no... ¿Cómo que no grabó? No, pues yo no tengo algo que venir aquí a pedir perdón. Yo creo que a las personas, como dice un canto por ahí, en vida hermano, en vida. Hay que pedir perdón a la persona en vida. Ya muerta, pues ya para qué. Que para poder salir de ese trance que ellas están viviendo, busquen una terapia de milagros, porque es lo que les hace falta. Realmente, la terapia que ella ya tomó, francamente le hace falta por segunda ocasión. Ella lo que tiene es un dolor interior con ella misma y por eso actúa de esa manera. Está escondiendo su verdadera personalidad. Se me hace muy fuerte de su parte juzgar tan así, en un momento tan difícil y personal de cada persona. Yo quisiera darle la oportunidad a Blanquita de que en este momento cuente la historia. Ella. Mi padre era una persona diabética. A él lo veía un médico internista. A mí me tocaba llevarlo a las sesiones con él, porque le daban cada dos meses, le daban dos botecitos de insulina. El último día, ve a todos mis hermanos, pero él espera a que yo, a mí me estaba esperando. Entonces, ya hablo con él y todo, y pues él muere conmigo. Marta, hermana de Blanca. Necesitarían saber ustedes cómo es Blanca en realidad. Blanca es la hija que se quedó en casa. Las demás todas estamos casadas. Blanca es una excelente hermana. Le tocó ver morir a mamá, y después nos tocó ver morir a papá todas en el hospital. Le doy las gracias a Blanca, porque Blanca viene a mi papá. Siempre. Hay muchos hijos ingratos que suelten a sus papás. A lo mejor yo no fui tan buena hija. Yo con mis padres hice lo que pude, a veces me desesperaba, y quería tener a alguien que me ayudara con ellos, pero nada más Dios me dio la fortaleza y la paciencia de seguir adelante. Todos tenemos un papá, las historias siempre son las mismas, solo cambian los protagonistas. Fabián fue uno de los mejores primos que tuve. Cumplimos años el mismo día. Estaba platicando, se fue ya muy noche, y tuvo un accidente en su motocicleta. Habrá que creerte, aunque lo que se ve dejan muchas dudas. Santos, Gerber Cruz, papá, yo quise venir a despedirme de ti. Yo estaba trabajando cuando me dan la noticia de que ya había fallecido. Me hiciste mucha falta. Nunca estuviste conmigo. Espero que encuentres el perdón de Dios y encuentres el camino. ¿Y el viaje? ¡Todas se van al viaje! ¡Todas se van al viaje! ¡Por lo tanto, todas siguen en como sienta!